Yo voy a la casa de Maris El papi, el papi bolsé Pa' que lo gocé Ya es de nuevo, ya aquí está El rey Valde Con sentimiento Para mi gente Todo el mundo está comentando Que le pasó Y ella le dice que la culpa fue mía Todo el mundo está comentando Que le pasó Y ella le dice que la culpa fue mía Ella fue la que falló La falla fue tuya Ahora por qué me echan la culpa Ella fue la que falló La falla fue tuya Ahora por qué me echan la culpa Dionisio Miranda Daré vuelta Los dos mil seis de tía Y lo fantástico Era una invitación De unos amigos Pero pasó Algo imprevisto Y en la hora que llegaba La novia mía Y yo que saludaba A una de mis amigas Y lo malo se pensó Fue un malentendido Y ahora ella dice Que el que falló fui yo Y ella todo imaginó No esperó una explicación Y ahora está llorando Sin motivo y sin razón Stanley y Mauro En Venezuela Gócenlo Chiconay Juan Carlos Y Juan Adel Sabes bien que te amaba Sabes que yo te adoraba Dime por qué Lo hiciste mujer Fui de tú la quien falló La falla fue tuya Y ahora me dice Que el que falló fui yo Tijera mami, tijera Tijera mami, tijera Tijera para esa jeva Tijera para esa jeva Tijera por aquí Tijera por allá Tijera por ahí Y cha, cha Tijera por aquí Tijera por ahí Tijera por aquí Y cha, cha Ella abuela que falló La falla fue tuya Ahora por qué Me echas la culpa Ella abuela que falló La falla fue tuya Ahora por qué Me echas la culpa Tijera mami, tijera Tijera mami, tijera Tijera para esa jeva Tijera para esa jeva Tijera por aquí Tijera por allá Tijera por ahí Y cha, cha Tijera por aquí Tijera por allá Tijera por aquí Cha, cha Hoy yo tengo la experiencia Y las cosas han cambiado Pero yo te di mi amor Te entregué mi corazón Y mira como ha pagado Ella abuela que falló La falla fue tuya Ahora por qué Me echas la culpa Ella abuela que falló La falla fue tuya Ahora por qué Me echas la culpa La falla fue tuya La falla fue tuya La falla fue tuya